¡Eso! ¡Vemos a ver! ¡Dale, presidente! ¡Dale, dale! ¡Una clasecita corto! ¡Vamos bailando, bailando! ¡No es para baño! ¡Está resonando aquí! ¡O sea, aquí le va! ¡No nada por segundo carácter! ¡Gracias! ¡Una coña por Pachubaraca! ¡Nada más! ¡Ahí estamos! ¡Señor! ¡Vamos a ir cínticos de la comunidad! ¡Eso, vamos bailando, bailando! ¡Como decía mi amigo! ¡Tinta segundos! ¡Eso, así! ¡Vale, dale! ¡Eso, así lo más! ¡Canta la cuña! ¡Eso, así! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Apa, pica, pica! ¡Ay! ¡Una coña! ¡Qué sabe! ¡No puedo bailar! ¡Vale, chica o no bailar! ¡Ahí está! ¡Vale, chica! ¡Hola, chica! ¡Apa, pica, pica! ¡Eso, así! ¡Y a mí me pimpinco! ¡Apa, pica, pica! ¡Eso! ¡Dónde está! ¡Dónde estábita secretaria de la comunidad! ¿Dónde está Miguelito Cuxi? ¿Dónde? ¿Dónde está Miguelito Cuxi? ¿Dónde está Miguelito? ¡Calla, calla! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Denimos coleños! ¡Mandos arriba! ¡Vamos arriba, pueblos niños! ¡Eso! A las 2 de la tarde estaremos con Corina Taurina. ¡Eso! De la ganadería, Pedrito Cunto. ¿Dónde está familia Cunto? ¿Dónde? ¿Dónde estamos familia Cunto? ¡Eso, bailito, salí, vela! ¡Ay, ex-secretario! ¡Gracias, bendito, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, bendito, gracias! ¡Exínteme, bendito, gracias! ¡Ex-vice-vice! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Último año! ¡Último día! ¡Eso sí, señor! ¡Último día! 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 Se acabó Una palomita muerto No nací Lo llamamos un castillo, Dios se lo pague